Yo no soy camba pero bueno, hago el esfuerzo pero no puedo Mis hermanos ya hemos leído algo de lo que la Palabra de Dios nos está queriendo decir En su conjunto, tanto la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio Nos está queriendo decir que sólo en Dios y practicando la buena religiosidad Voy a entender que soy luz, no puedo ser como decimos en Coyalandia Suncholuminaria, que quiere decir que esa planta, ese arbustito arde y se apaga Nosotros tenemos que ser de alguna manera zarzas ardientes Se apaga esa zarza, la zarza que Moisés se topó en el monte se apagaba Ni se quemaba ni se apagaba, tenemos que ser eso Pero para eso hay condiciones, para eso hay condiciones Para que seamos luz, para que seamos, para que nuestras heridas sanen Para que nosotros podamos entender tenemos que ser fieles Porque no podemos ser luz por nosotros mismos, nosotros mismos somos oscuridades Llegado el momento Por eso hay que entender la primera lectura desde el ayuno Que Isaías está reclamando Porque los que en ese tiempo después de haber vuelto del exilio Y habían restaurado, y habían restaurado el templo Ya todo estaba en prosperidad Todos estaban así pero se olvidaron de las buenas acciones De los actos de misericordia, de compartir Todo se había vuelto cultual, litúrgico Todo había sido como hoy en día voy a misa, me conformo con misa En ese tiempo, en los tiempos de Isaías todo se había vuelto solamente Rito, culto, alabar, estar ahí en los sacrificios Pero se olvidaron de compartir Se olvidaron de los actos de misericordia De ir a compartir con los más necesitados Que en esos tiempos hay y que en nuestros tiempos hay Y por eso va a reclamar Isaías Le va a decir, que va a decir Ustedes dicen para qué ayunar si tú no nos haces caso Es 58, Isaías 58, 3 Mortificarnos, si no te fijas en nuestras mortificaciones Le están reclamando y Isaías le está diciendo eso al pueblo Miren, el día de ayuno buscan su propio interés Como aquí en Semana Santa En Semana Santa mis hermanos Muchos no van a ayunar, se van a solamente abstener ¿Y qué es abstenerse? Puede ser de una cosa, una cosa u otra Otros se van a abstener de la carne Y con eso piensan que ya han cumplido Mentira, eso no es cumplir Todos los días debemos sabernos abstener de cosas que nos hacen daños Pero en cuaresma no es suficiente con la abstención de la carne Y el ayuno, ¿qué es el ayuno? No comer alimento durante un día o durante medio día Dependiendo de cómo queremos nosotros Ayuno es no comer Abstinencia es abstenerse de algo simplemente Tal vez en este tiempo hay que ver Abstenerse del celular, abstenerse del cine Abstenerse de las vanidades Abstenerse en cuaresma, ¿verdad? Entonces esa diferencia Ahora el Señor va a decir A esta gente que se olvidó de ser compasiva De ser generosa le va a decir Ustedes ayunan entre peleas y disputas Dando puñetazos sin piedad Están ayunando pero se están maldiciendo Se están peleando, están Están ayunando, van a misa En otras palabras, no Ustedes van, son gente religiosa Pero están en medio de peleas No ayunen como ahora Haciendo oír al cielo sus voces Este es el ayuno que el Señor desea El día en que el hombre se mortifica Doblar la cabeza Lo que Él quiere es este ayuno Verso 6, capítulo 58 El ayuno que yo quiero es Abrir las prisiones injustas Lo que hemos leído Dar del pan al hambriento Dar, ayudar al que no tiene techo Vestir al desnudo Mateo 25 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquel Hay de ustedes que cuando estuve En el hospital, en la cárcel Cuando no tenía ropa, no me vistieron, etc. Pues el Señor después dice Ahí brillará tu luz y tu herida sanará Entonces, mis hermanos Hay que verlo desde este contexto Lo que nos pone la primera lectura Queremos ser verdaderamente Gente Que puedan decir Hermano, ¿dónde vas tú a misa? Yo voy a la mansión Y si tú dices Voy a la mansión Allá es bonito Yo aplaudo, canto y salto Y por ahí te dice Él te dice ¿Y por qué en tu barrio eres amargado? ¿Por qué en tu barrio O en tu casa, en tu zona Eres una persona negativa? ¿Por qué eres en tu trabajo Una persona iracunda, injusta? Por ahí te dice Yo soy a la mansión Yo voy allá Y por ahí dices Por muy cantinero Por muy chofer Por muy vendedora Por muy de mercado Ahí damos verdadero testimonio Amén Ahí es donde ustedes Tienen que dar testimonio De lo que conocieron al Señor Solo ahí Si yo voy a la cantina El padre borracho Me van a decir verdad Pero en cambio Si ustedes trabajan Ustedes están en un matrimonio Ustedes están en un acontecimiento social Un acontecimiento jurídico Si usted es juez Si usted es abogado Si usted es médico Es ahí que tiene que dar usted Esa luz que nos propone Pero para eso Tenemos que hacer el esfuerzo De tratar de vivir Como nos dice Isaías Porque el ayuno Hay que ayunar Sí, de alimentos negativos De cosas Para mortificar el cuerpo Es bueno Ir a misa es bueno Practicar los sacramentos es bueno Pero la otra parte Es ser, compartir Porque mi ayuno No me sirve de nada Si yo no comparto Con los más necesitados Eso nos está diciendo Isaías Pasamos a la segunda lectura Con su permiso Por favor La segunda lectura Está enmarcada Dentro del mensaje De la cruz Pablo ¿Qué ha dicho hoy en la lectura? Les pregunto ¿Qué ha dicho hoy en la lectura Pablo? ¿Se acuerdan o no? Estaban pensando en el Chairo Dice Hermanos cuando les visité Les está escribiendo la cartita Porque él ya les había visitado Dice cuando les visité Para anunciarles el misterio de Dios No llegué con el prestigio De la elocuencia Y de la sabiduría No vine a charlárselos De tal teología De tal filósofo De tal científico De tal No Yo vine tembloroso Con miedo Dice Pablo Así como yo llegué un día acá Yo no sabía Ante tanta gente Que hablarles Ahora me sigue temblando La taba Pero ya soy un poquito Más corajudo Al contrario No quise saber nada Fuera De Jesucristo Dice Por eso Me presenté Ante ustedes Débil Temeroso Vacilante Ante ustedes Mi palabra Y mi predicación No tenía nada De argumentación Persuasiva O de sabiduría Humana Pero lo que Él no nos cuenta Pero Lucas Nos había contado Lucas nos había contado En Hechos 17 Que él ya se había presentado A los de Atenas Con esa sabiduría humana Hechos de los apóstoles 17 Él se presenta ahí En Atenas 17, 16 Él ya fue Estaba yendo Lucas nos los chismea Lucas es un poco chismoso Y dice que Pablo Ya había ido Una vez que Que se enfrenta Con el Señor Se choca con él Porque él perseguía A cristianos Convertidos Él ya estaba Detrás de ellos Porque en él No encajaba Lo que le decían De Jesús Antes de que Él se convierta ¿Qué no encajaba? No encajaba Que Jesús El Mesías Muera en la cruz No encajaba Para un judío En su cabeza Porque ellos esperaban Un Mesías Poderoso Trinfante Con espada Con caballo Y eso Y por eso Él perseguía Pero en ese momento Cuando se encontró Entiende que el Mesías Es el de la cruz Y ahí Cuando él Se sana Va a ir a predicar Por toda la región Cuando llega A Atenas Lean capítulo 17 De los hechos De los apóstoles Verso 16 Adelante Que él va a llegar A querer charlar Será a los griegos Va a entrar A un lugar Que se llama Aeropagita El lugar Donde discutían Los griegos Filosofía Conocimientos Extraños Ellos eran De esa filosofía Porque ese ciencito Estaba pues El platonismo Platón Aristóteles Toda esa sabiduría Humana Cuando él Quiso charlárselos Les habló Desde la creación Y él se lucía Hablándoles Pasando por los profetas Y llegó a Jesucristo Y les habló De la resurrección Tranquilo muchacho Ahí nos vemos Otro día Charlamos con eso Y ahora Está contando Esa experiencia Con los corintios Que no quiere Que pase la misma Situación Ahora dice No he traído Sabiduría humana No les voy a predicar Nada de otras cosas Sino a quien A Cristo crucificado Repitan A quien A Cristo crucificado Ese es lo central No son sabidurías humanas No son teologías No son filosofías No son ciencias Lo que nosotros Debemos predicar Ustedes duden Y sospechen Cuando alguien No predica Desde la Biblia Sea laico Sea cura Ustedes sospechen Que cuando no les predican A un Cristo crucificado De donde mana La sabiduría De donde mana La luz De donde mana La fuerza Sospechen Sospechen Y ustedes digan Eso no nos prediques Cuando alguien Les predique Desde la palabra De Dios Y les predique A Cristo crucificado Y glorioso Y resucitado Esa es Una predicación Que quiere Pablo Amén Esa es la predicación Que nosotros Debemos hacer Mis hermanos Por eso Nada de sabidurías Particulares Nada de esas sabidurías Mis hermanos Creo que ya es tiempo De pasar ¿A quién? ¿A dónde? A eso ¿A dónde? ¿Qué fue? Del domingo pasado La lectura Levanten la mano Los que no han ido a misa Fuera de aquí Mentira, mentira No se asusten Los que han venido a misa Seguro me van a responder Así en coro ¿De qué trataba El anterior domingo La misa? Los que han venido También ¿De qué trataba La misa Del anterior domingo? Lo voy a dejar Ahí van a ver Ni los ministros Saben Que todos los domingos Vienen ellos a misa De las bienaventuranzas Han dicho Uno que otro Han dicho Han dicho aquí también Sí, sí Mi mejor alumna Ha dicho Las bienaventuranzas Dos capítulos Tres capítulos Van a estar dentro El sermón de la montaña Las bienaventuranzas El cinco El seis Y el siete Tenemos que entender Esto es clave Mis hermanos Ojalá Ahorita Deje de pensar En su En su En su pollito Del mediodía Por favor Dejen de pensar Hay cinco temas Fundamentales En Mateo Pero el primer tema Es el sermón De la montaña Dentro del sermón De la montaña Va a haber instrucciones Del Señor Y donde va a dar Unas pautas A sus A sus Elegidos El anterior domingo Había empezado La lectura Que todos Una multitud Fueron a escucharle Del norte Del sur Del este Y del oeste A Jesús Y en medio De ellos Estaban los discípulos Que hace el Señor Para Para dar este mensaje Que hace Que acción hace Si se acuerdan Sube al monte Por eso se llama Sermón de la montaña Sube al monte Se imaginan eso Una multitud Y sus discípulos Se sienta al monte Y sube al monte Y se sienta Sin micrófono Que está simbolizando Que Él es el nuevo Moisés Esta lectura Del capítulo 5 Está identificado Con Éxodo 19 Cuando Moisés Sube y baja Con las piedras Con la ley Escrita en piedras Ahora ya no es ese El nuevo legislador El nuevo Moisés El Mesías Nos va a dar instrucciones De su propia palabra Que se graben En el corazón Y en la mente Y ahí va a empezar A decir Felices ustedes Felices ustedes Felices los pobres Felices, etcétera, 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 etcétera Yo he dicho El anterior domingo En Cochabamba Cuando me invitaron A predicar en la misa De las 10 Y yo he dicho esto 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 de felices No es necesariamente Al pobre Que ustedes ven En la esquina No es necesariamente Al pobre Que está allá O a esos Que luchan Por ideologías Por una cierta justicia Ojo Eso hay que tenerlo Muy en cuenta El ser felices Le está diciendo A sus discípulos Y quienes eran Los discípulos Lo que lo dejaron Todo Renunciaron A su familia Renunciaron Sus bienes Renunciaron Y le siguieron A ellos Les dice Felices A los que Renuncian Por el reino De Dios Muchos predicamos Yo también En el pasado He predicado Diciendo Esto es a los No No es al pobre Que jala su mano No le está diciendo Dichoso a él Después la iglesia Luchará por él Por el pobre Por su opción Preferencial Pero esto De dichosos Ustedes Felices Ustedes Bienaventurados Ustedes Es a los apóstoles A los discípulos Que renunciaron A sus bienes Que renunciaron Su familia Todo Para seguirle A él Y si nosotros Estamos en medio De eso Que hemos Renunciado Y hemos Dejado Todo Para seguir Y ser fiel Entonces Ustedes También Siéntanse Alegres Y felices Y dichosos Porque ustedes Luchan por la justicia Son personas Que consuelan Etcétera Etcétera ¿Se comprende Lo que quiero decir? No es Para todos Necesariamente Ya la iglesia Optará Por los pobres Etcétera Pero estos Dichosos Ustedes Es a sus Disciplos Que en ese Momento Dejaron Lo dejaron Todo Nosotros Somos Dichosos Y nosotros También Ustedes Bautizados Y nosotros Los religiosos Dejamos Por el reino De los cielos Para seguirle A él De alguna De otra manera Nos debe Tocar a nosotros También Eso de Dichosos Dichosos Por los que Luchan Por la justicia Dichosos Por los que Los persigan En mi nombre Etcétera Etcétera Una vez Que dijo Dichosos Y ahora Complementa El Señor A estos Mismos Disciplos Con dos Palabras Con dos Frases Primero Cuáles Hoy Las frases Cuáles Son esas Frases Verdaderamente No sé Qué ha pasado Fin de mes Seguro Han recibido Sus sueldos Y le han echado Anoche Sean sal De la tierra Primera frase Hermanos En mucho tiempo Yo he predicado Que hay que ser Sabor Que la sal No es un simple Condimento Estoy hablando De la sal En los tiempos De Jesús Ahora la sal De hoy en día Es sosa Aunque tenga sabor Para la lengua No es como La de antes Hay toda una Historia De hace De mil Años No estoy Hablando Casi de dos Millones De años Cuando la humanidad Descubrió la sal Cambió su vida El cerebro Mejoró La anatomía Mejoró Porque la sal De ese tiempo Era una sal Orgánica Una sal Marina Y una sal Que después Después de tres mil De tres mil Años atrás Desde los egipcios Los chinos Todos comercializaron Explotaron Oprimieron Esclavizaron Hay una historia Detrás de la sal Por eso en los tiempos De Jesús Esa sal Era tremendamente Importante Se dice Me encargué Así a la rapidita Les digo Porque la sal Marina La sal De los tiempos De Jesús Tiene más De ochenta Y cuatro Elementos Nutritivos La sal De hoy La sal Refinada Solo tiene dos Cloro Y sodio Pero en esos tiempos El Señor Por eso Usa el Señor La sal Porque Porque la gente Llevaba sal Miren lo que dice Más o menos Pero no puedo leerlo Ya Tiene aluminio Azufre Arsénico Borio Borio Bromo Carbono Calcio Secio Coalto Etcétera Etcétera De donde creen Que viene la palabra Salario O el asalariado Porque se pagaba Con sal Es toda una historia No es esta sal Actual Esa sal Es refinada Esa sal Hasta nos puede Dar presión Alta Etcétera Si ustedes quieren Comprense Comprense De adobe Lo que comen Los animales Todavía Eso es más Nutritivo En otras palabras Mis hermanos Hay una lista Que yo saqué Aquí una listita Para decir Porque somos salados Porque a veces La palabra Usamos nosotros Porque somos salados Porque no usamos La sal correcta O hemos Nos hemos excedido Ahí Yo me puse Incluso aquí Algunas cosas Jeremías 16 6 Jeremías 16 6 Levítico 2 2 Mis hermanos Mis hermanos No era sólo para dar sabor, eso sería sólo llega a la lengua, nada más La sal que quiere que seamos el Señor es que seamos nutritivos Que seamos indispensables para la otra persona Miren, dense cuenta esta imagen mis hermanos La sal donde entra, la sal es para cuestiones externas o para donde Para adentro, primero la sal es para adentro Que nosotros sepamos nutrirnos, estar en equilibrio con esa sal Para luego ser luz, la luz es interna o externa Dense cuenta esa imagen del Señor maravilloso Que primero que seamos por dentro, nosotros los evangelizadores, los predicadores Nosotros mismos nos hagamos sabor Para luego, dice ahora sean la luz del mundo Para salir e iluminar lo externo Porque no se puede poner debajo, un cajón debajo la cama Y la luz mis hermanos Hace cuantos años creen que recién el ser humano entendió Agarró una antorcha y empezó a cocer su comida Para nosotros y los muchachos de hoy en día Es fácil alumbrar un interruptor La humanidad ha cambiado cuando empezó a cocer la carne Cuando empezó a ponerse mecheros La luz no siempre era así Ahora nosotros todo el tiempo vivían en tinieblas Saben los tiempos de Jesús que usaban Los ricos usaban aceite de oliva Ponían unas especies de candeleritos así De barro cocido Los pobres que creen que usaban Son unas lanitas empapadas en la grasa de los corderos Para alumbrarse Y esa luz tenía que estar encendida Ese mecherito tenía que estar encendida toda la noche Porque al día siguiente hace frío, está húmedo todo Y eso mismo servía para encender Y por eso mismo la luz es algo indispensable para nosotros Y por eso nos dice que nosotros tenemos que ser Indispensables como sal que nutre, que alimenta Que sana heridas, etcétera Que conserva pero también luz que ilumina Pero no podemos ser si nosotros no conocemos al Señor Si nosotros no mamamos de Él Que Él dice que yo soy la luz del mundo Y para finalizar ¿Para qué tenemos que ser sal y luz? ¿Para que nos aplaudan? Para que nos aplaudan Para que nos Que tengan cariño ¿Para qué nos pide que seamos sal y luz? A ver A ver, a ver Quiero escuchar con más fuerza mis hermanos ¿Qué dijo al final del Evangelio? Jesús ¿Qué dijo al final del Evangelio? El Señor En el Evangelio Hoy Escuchen Se olvidaron tan rápido Siguen pensando en la comida del mediodía Escuchen esto Por favor Grábenselo Así debe brillar Ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin De que ellos Los que van a iluminar Ellos Los que van a iluminar Ustedes Vean Sus buenas obras El hecho de que vean Nuestras buenas Nuestras obras Nuestras buenas acciones Nuestra compasión Misericordia ¿Qué debe pasar? No todos a la vez Eso A fin de que ellos Vean sus buenas obras Y glorifiquen al Padre Que está en el cielo Glorifiquen No es para glorificarnos nosotros No es para que diga Ay ese padrecito Predicó bien Ay lito No Yo sé que a veces Ustedes me dan palo Porque me alargo un poco No me importa Y hoy vamos a estar Por nada más Hasta las doce y media Gloria a Dios Gloria a Dios A Él A Él Si ustedes van a dar Algún rato Un aplauso Que no sea a mí Que sea siempre a Él A Él mis hermanos Para concluir Tengo todavía Tres minutitos No les estoy cansando Si no levanten la mano Y yo me voy Mis hermanos Quien les habla No es Una luz Listo Ahí como antorcha No Soy pecador Como cualquiera Pero hago el intento Me esfuerzo Mis hermanos Yo veo en ellos Un esfuerzo Una lucha constante También Pero Tengamos conciencia Esto No podemos ser luz Ni sal Que nutre Que alimenta Como dijimos Y esa luz Si no estoy de rodillas Todos los días O por lo menos Una buena parte Pero todos los días En mi hogar Unos quince minutos Para recibir Esa luz Invocar al Espíritu Santo Si no rezo Mi rosario Ustedes no tienen Idea La fuerza Del rosario Pues mi hermana Se levantó De terapia intensa Mi hermano Quemado Que se infectó Totalmente Gracias a Dios Está sano He visto He visto con mis De los micreros Los micreros Pero bueno Levante la mano Mejor no que no Levante la mano El micrero Valverde decía Si a vos te dicen Hijo de pe No te enojes Pero si te dicen Hijo de micrero Ahí sigue enojate Porque son de mil Pez Decía Pero aún así He visto choferes Taxistas Micreros De los de Uber Que son chupasangres Pero también igual Evangelice Evangelice Buen día hermano ¿Cómo está usted? Que Dios lo bendiga Si usted está cortándole Ahí hay un peluquerito En Cotoca A mí me quería convertir Pero terriblemente A lo evangélico Y me hablaba de Cristo Me hablaba Y cuando empezaba A hablar Contra la iglesia católica Ahí yo le paraba ¿Qué pasa chango? Vamos afuera Bueno así Entonces Mis hermanos No sé Si Dios cocinera Usted póngale sabor Su vida Aparte de la sal No lo haga salado Le va a devolver Pero Si usted es un poco De sal Su sudor No le meta ahí Porque se va a salar Demasiado Pero por tanto Mis hermanos Nos llama A todos Y ustedes son Hoy en día Son lo más Importante Y lo más fundamental Como profesores Como alumnos De colegio Como barrenderas Como porteros Porteras Tenemos que hacer Diferencia Eso es ser Sal y luz Que así sea Amén 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 Muy bien